¿Cómo están? Yo soy Chava y me encuentro en el Museo Barroco y detrás de mí está la totalmente nueva Buick Envision 2024. Este es Juve que se coloca dentro del portafolio de productos de Buick como el tercero en tamaño y precio. Empezando por Encore, después está Envista, luego está Envision y más arriba está Enclave con tres filas de asientos. Vamos a ver todos los detalles. Y aquí la tienen señoras y señores Buick Envision. Este es Juve, dos filas de asientos hecha en China desde la anterior Envision que se vende en México también es un producto hecho en China. En China Buick es una marca sumamente exitosa con buena aceptación en aquel mercado y es por eso que se fabrica allá en el lejano oriente. El diseño exterior me gusta mucho lo que Buick ha hecho. Es como un lujo refinado lo que hace Buick con sus vehículos de manera a nivel diseño. Estrena el nuevo logotipo de la marca. Igual, muy fino, muy bonito. Me gusta lo que se ve. Y vean nada más. El sistema de luz. Lo que ven arriba es la luz diurna de LED y esto que ven aquí abajo son las luces principales. Me gusta. También eso es tendencia en los últimos diseños en la industria automotriz. Ahí lo pueden ver en color blanco. Y mucho cromo como buen vehículo americano en parte delantera. En la parrilla. Aquí adentro tiene unas ventilas activas que mejoran la refrigeración del vehículo. Tal vez no se pueda llegar a ver muy bien, pero hay ventilas activas para mejorar la refrigeración del motor que tiene este vehículo. Llega a México en dos versiones. Versión ST con un tratamiento un poquito más deportivo. Dejando a un lado el cromo y con algunas partes en color negro. Esa es la versión ST. Y esta es en ambas camionetas. Esta es la versión Avenir, que es la máxima expresión de lujo, sofisticación y elegancia de los autos Buick. Rines de 20 pulgadas en unas llantas Continental con buenas especificaciones. Estas llantas Continental que vemos en la parte de aquí. También más cromo en la parte lateral. Cromo en las barras por equipaje. Aquí en el marco de las ventanas. Y la parte trasera. Interesante también en tema de diseño. Tal vez un poquito más tradicional comparada con la parte delantera. Me gusta justamente cómo se ven estas calaveras que son como transparentes y le da un toque un poquito más high-tech al vehículo. En la parte baja dos salidas de escape simuladas. Estéticamente se ven bien, pero bueno, hay gente a la que no le gusta que sean simuladas y no sean reales las salidas de escape. En términos generales, el exterior muy interesante. Lo que nos ofrece Buick con esta Ambition. Tanto en su versión ST como en la versión Avenir. La ST, como les dije, con algunos detallitos en color negro en lugar de cromo. Y ahora el interior también interesante. La propuesta porque si le tapamos el logotipo a este vehículo, muchos podrían o podríamos decir que se trata de un vehículo Cadillac. Y es que toma prestados muchos elementos de Cadillac, lo cual es muy bueno. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Que tome muchos elementos prestados de Cadillac esta Ambition. Y en primer lugar, nos recibe una pantalla curva de 30 pulgadas. Entre 29 y 30 pulgadas. Pero bueno, es altamente personalizable porque tenemos el sistema de infotenimiento. Perdón, la instrumentación. Altamente personalizable. Y también tenemos aquí el sistema de infotenimiento. Incluso podemos tener en ambas pantallas los mapas de navegación. Que ya están precargados también en Ambition. Porque tiene ya integración con Google Assistant. O sea, con Google en general. Tiene su Play Store, tiene Google Assistant, tiene Google Play. Tiene también integración con Alexa, lo cual es muy bueno. También incluye un año de sistema OnStar Essentials. Lo cual, créanme que una vez que utilizas OnStar, te acostumbras a él y piensas que lo traes en cualquier vehículo. Es un gran elemento, el OnStar, el sistema OnStar. Que lo incluye un año. También incluye un año de internet. Es un hotspot para conectar hasta 7 dispositivos. Lo cual es muy bueno. Tenemos también información del estado del vehículo en esta pantalla de infotenimiento. También aquí podemos controlar el aire acondicionado. Que vemos que incluye calefacción y ventilación de asientos delanteros. Ya les dije, Android Auto Apple CarPlay inalámbrico. Es una pantalla muy interesante. Esta que, pues la hemos visto en otros vehículos. Kyla como Lyric. Lo cual, pues habla de que la tecnología en Buick, pues no se la toman a la ligera, ni el lujo, ni el refinamiento. El nuevo logotipo en el volante. También me gusta detallitos en color como cobre, color oro en la parte de aquí. Buenos materiales, buena sensación. Una gran insonorización de la cabina. Tiene el sistema sonido Bose con nueve bocinas. Los asientos, pues muy parecidos también a lo visto en Kyla. Lo cual es muy bueno. Unos asientos de gran calidad. Me gusta lo que se ve. Obviamente perforados para la calefacción y la ventilación. Tal vez no me encanta este negro piano que estamos aquí. Es mucho negro piano. Pero bueno, es lo que tenemos. Cargador inalámbrico de celulares. Dos puertos de carga USB tipo A, tipo C. Este es el cargador inalámbrico de celulares. Espacio para la llave. Y aquí un espacio más de almacenamiento. De este lado, bueno, aquí tenemos un HeadDubZ Play. Que ahorita con el sol, pues no se alcanza a ver. Y también el retrovisor, pues es retrovisor común y corriente. Y también aquí proyecta una cámara para que podamos tener más control sobre lo que va en la parte trasera. Aquí tenemos modos de manejo. Porque también es un vehículo que tiene tracción all-wheel drive. Pero también esta tracción se puede ir a two-wheel drive. Lo cual es muy bueno. Quien quiera all-wheel drive tiene all-wheel drive. Quien quiera two-wheel drive tiene two-wheel drive. Eso está muy bien. Me gusta que haya esa versatilidad en este tipo de vehículos. Calefacción del volante. Y estos son los botones para el aire acondicionado. Muy finos, muy elegantes. Con un gran tacto también en la parte alta. Quema cocos panorámico. No lo voy a abrir porque nos va a abrir el sol de manera muy importante. Entonces no lo abro. Pero tiene quema cocos panorámico. Y también en la parte de aquí hay algunos sensores y radares para los sistemas avanzados de manejo. Porque este vehículo tiene completa seguridad. Tanto activa como pasiva. Y eso se lo aplaudo a Buick. Que nos catimó en la seguridad de este vehículo. Ahora, la segunda fila de cientos. No le hagan caso a esto que traemos aquí. Estamos justamente en la prueba de manejo de este vehículo. Pero seguimos con buenos materiales, buena calidad, buen ensamble. Me gusta lo que tenemos. Las texturas también diferentes, los colores. Todo está muy bien resuelto en el vehículo. Dos personas caben bien. Tres también de tamaño normal van a caber bien. No van a ir apretados tres personas. Pero bueno, dos van a ir mucho más cómodos. Y el equipamiento continúa para la segunda fila de asientos. Salidas de aire acondicionado. Tenemos aquí también calefacción en los asientos traseros. Tenemos dos puertos de carga. Uno de tipo A, uno tipo C. Y además una toma de corriente tipo casero. Lo cual habla que en este vehículo también se han preocupado por lo que suceda en las plazas traseras. Y aquí una panorámica del tablero de instrumentos. Vean, muy bien logrado, muy bonito, muy tecnológico, muy moderno. Muy actual lo que nos ofrece Buick Envision en su interior. Ahora, vamos a ver la parte de la cajuela. Porque es muy importante en este tipo de vehículos. Pues altamente familiares el espacio de la cajuela. Es una buena cajuela. Yo creo que caben perfectamente bien el equipaje para una familia. Para unas vacaciones incluso. Caben bien carreolas. Caben bien el supermercado. Aún cuando sean familias grandes. Creo que cabe bien y tiene suficientes amenidades. Entonces, este vehículo, una toma de corriente, tiene luz ambiental LED. Tiene aquí unos ganchitos para poder sujetar cosas. Entonces, bien en espacio, bien en amenidades. Y en la parte baja tenemos una llanta de refacción tipo temporal. Y más espacios de almacenamiento. Ahora, mecánicamente, ¿qué ofrece Buick Envision? Un motor para ambas versiones. La versión ST. Tanto la versión ST como la versión Avenir. Comparten el mismo motor. Es un 4 cilindros 2.0 litros. Turbo cargado. 228 caballos de potencia. 258 libras-pie par motor. Transmisión automática de 9 velocidades. Y, como vieron, tracción a las cuatro ruedas. Que se puede desconectar y puede enviar solamente la tracción a las ruedas delanteras. Ya la pude manejar en un primer contacto con este vehículo. Y el motor, me parece, personalmente, que le queda muy bien. No es un motor explosivo. Tampoco no es un motor que le quede chico a este vehículo. Yo creo que va bien con lo que promete y lo que quiere ofrecer Buick Envision. Que es un motor que cumple. También, en términos de suspensión, de dirección y de aislamiento acústico. Lo hace muy bien. Es un vehículo muy cómodo. Es el lujo americano que hemos conocido. Se va más hacia la comodidad que hacia la deportividad. Y es que este vehículo no quiere ser deportivo. Quiere ser un vehículo cómodo. Y toda la combinación de suspensión, dirección, también la insonorización y el motor. Hacen que este vehículo sea un SUV muy cómodo. De dos filas de asientos que llega a México en dos versiones. Por aquí les voy a dejar a continuación los precios. Y también, justamente, en el tema de precios. Se me hace muy interesante lo que ha hecho Buick. Y en general tienen a motores en nuestro país. Porque los productos son productos muy completos. Son productos muy seguros, muy tecnológicos, muy modernos. Y que, en términos de precio, pues llegan también a ser muy competitivos. En un mercado en el que, pues últimamente, pues ha habido más y más competencia. Yo me despido. Gracias por estar viendo este video. Cualquier comentario que deje a sugerencia tip o felicitación acerca de este y otros videos. En la parte de abajo está abierto el espacio para que dejen su comentario. Nos vemos en la próxima.